Un líder, un líder con esa actitud no se muestra que es buen líder. Un líder bueno no hace esas cosas. Un líder bueno guía, ayuda y ayuda a trabajar. No como él ahorita quiere entrar a sus peleas internas. ¿Qué tiene que ver la sociedad civil en sus peleas internas? Sus peleas internas deben apartar a un ladito. Él debe ayudar más bien a hacer gestión con toda la experiencia que él tiene porque no se olvide de que en los instrumentos del MAS hay un solo, es del pueblo. No solamente de él, no solamente de unos cuantos personas. Entonces eso es lo que yo puedo decir. ¿Hay intereses particulares? Se nota, ya hasta esta fecha se nota. Hay intereses particulares. Entonces todo el mundo está esperando sus intereses personales. Por eso es que los compañeros y compañeras por aquí un grupito se hacen, va a proclamaciones. Y vuelvo a recalcar, no estamos en fecha de campaña. Estamos en fecha de hacer gestión para la ciudadana y para el ciudadano.